A esta planta se le conoce como mala madre y su nombre científico es Clorophytum commosum. Es una especie nativa de Sudáfrica. Esta planta suele crecer en suelos muy drenados y en climas templados. La mala madre es una planta muy estudiada por sus componentes químicos. Comparte, junto con otras especies de su mismo género, componentes como las saponinas, que le brindan propiedades antitumorales y citoxinas contra la línea celular cancerosa. De forma tradicional, esta planta se utiliza contra la bronquitis, aunque el principio activo para la cura de la bronquitis no ha sido estudiado.